Un esclavo era yo, más él me ayudó En mis presiones su palabra me salvó Le doy gracias de todo corazón Por su amor y la fe que él me dio Su sangre derramó Y así me liberó Mis deudas ya es un logro pagar Abrió nuestra prisión El cielo nos donó Y aquí servir nos llama el Señor Retornando al hogar Para ayudar Siendo ya libre Con la verdad que en Cristo hay La familia es el don que Dios me dio Para así servir, amar y al amar Su sangre derramó Y así me liberó Mis deudas ya es un logro pagar Abrió nuestra prisión Abrió nuestra prisión Y el cielo nos donó Y aquí servir nos llama el Señor El Señor Su sangre derramó Y así me liberó Mis deudas ya es un logro pagar Mis deudas ya es un logro pagar Abrió nuestra prisión Y el cielo nos donó Y aquí servir nos llama el Señor Abrió nuestra prisión Y el cielo nos donó Y aquí vivir nos llama el Señor Y aquí vamos a ver Que el cielo nos denoun Abrió nuestra prisión Y aquí Y aquí vamos a ir